Para mí es un grande honor contar con la presencia de cada uno de ustedes todos los días de lunes a viernes a las 7 y media de la noche. Un horario mucho más factible para que usted pueda digerir el contenido que acá de manera gratuita se le está entregando directamente a través de la plataforma de Cachicha.com. Adiós, las gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos brinda de poder disfrutar este día porque todos lo debemos a Él. Él es el que permite que pasen las cosas, que sucedan las cosas y que se vayan planificando lo que nos va a suceder en un futuro. Y si hoy estamos acá pudiendo entregarle este contenido y usted pudiéndolo aprovechar, es porque Él lo permitió. Así que las gracias siempre también se las tenemos que dar a nuestro Padre Celestial. Recuerde que también siempre me encuentro acompañado del Dr. Rafael Guzmán, pieza fundamental e indispensable en el equipo de Plan Médico, pero que martes y jueves lo realizamos de manera remota, como lo está viendo en este momento, desde la comodidad de mi consultorio para así entregar un contenido dentro del tópico de la salud y también de las ramas de la medicina. En el día de ayer, pues que era el miércoles pasado, para decirlo más concreto, miércoles 4, estuvimos hablando en cabina allá en la plataforma de Cachicha sobre la preclamacia, señores. Una afección que puede afectar del 3 al 7% de las mujeres embarazadas, considerado un factor de riesgo quizás el primer embarazo, factores genéticos, hereditarios, incluso la dieta y desórdenes hormonales. Una enfermedad que hemos escuchado bastante, pero quizás no nos hemos sentado a entenderla, a escudriñarla, ver cómo funciona y entender el potencial peligro que puede significar la aparición de esta enfermedad en ciertas mujeres. Así que si no tuvo la oportunidad de ver ese magnífico programa, pues les invitamos a que vayan a la plataforma de YouTube directamente al canal de cachicha.com a verlo. Es preclamacia. ¿Qué es la preclamacia y todo lo que está relacionado a ella? Pero el antepenúltimo programa que hicimos directamente el día martes, estuvimos hablando acá desde mi consultorio sobre las posibles consecuencias que puede traer una extracción dental y porque se tiene que optar en primer lugar por un proceso mucho más conservador que gracias a la odontología moderna como rama de la medicina, se ha venido conservando mucho más los principios para que se pueda instaurar en plena sociedad y siglo XXI una odontología que trate de preservar cada estructura dental o cada estructura bucal para ser mucho más específico en el caso de un órgano dental porque esto va a traer un sinnúmero de consecuencias. De igual manera, le invito a que vaya a la plataforma de cachicha.com para que pueda ver ese programa que está muy, muy interesante. Pero hoy yo quise pues traerles uno que también puede estar o obviamente está concatenado al antepenúltimo programa en el cual yo hablé sobre las consecuencias que trae la extracción de los dientes. Hoy vamos a ver cómo usted entonces podría solucionar ese problema. En dado caso de que ya se extrajo la pieza, ¿cómo usted puede rehabilitar esa pieza? Porque nosotros quizás por una mala enseñanza, una mala educación bucal le mencioné en el antepenúltimo programa procedemos a que nos extraigan el diente pero no tenemos en mente reemplazar ese diente a corto plazo. Decimos que yo me extraigo esta muela o me extraigo esta muela o la de arriba pero no pienso ponerme el diente al instante yo pienso quedarme con ese hueco ahí atrás porque ¿qué importa? Tengo 30 dientes más, 31 dientes más, no me importa que me saquen uno dirán muchas personas y voy a durar 5, 10, 15, hasta 20 años hasta mi vida entera con ese hueco ahí atrás. Esto puede traer un problema a tu boca esto puede traer una desarmonía o cruzal esto es bueno para ti ya yo respondí esa pregunta en el antepenúltimo programa solamente le voy a decir ahora entonces cómo usted puede rehabilitárselo conociendo las diferentes formas de rehabilitación cuando hablamos sobre rehabilitación es reponer algo que ha sido eliminado o suplantar algo que se ha ido rehabilitar algo que estaba habilitado antes y ya no lo está básicamente estamos hablando de las prótesis dentales y esto es sencillo y es básico si usted se va a extraer un diente tenga por seguro que el doctor el odontólogo en este caso su proveedor de salud bucal le va a indicar restaurárselo o rehabilitarlo que es el término correcto hablamos, usted se va a sacar una muela entonces te voy a ofertar un servicio que va a reemplazar esa muela que tenía una función y que se pudo haber salvado en el caso de que se pudiera haber salvado pero como no se salvó te tengo que indicar entonces luego de la extracción una manera de cómo rehabilitar ese diente y que vuelva la funcionalidad correcta de tu boca entonces podemos irnos desde lo más sencillo hasta lo más complejo imagínate que te extrajeron un diente de adelante un central, un incisivo central, un lateral, un canino, etc. un diente anterior de estos que nadie va a andar con ese hueco porque si es una muela y si se dejan ese espacio atrás vacío pero si es un diente de adelante se lo quieren reponer de una vez existe algo llamado parcialita hecho de acrílico y unos alambres que es el aparato más económico que se le puede indicar a un paciente para rehabilitarlo de manera provisional el cual va a reemplazar un diente que se ha perdido es un material de acrílico que se va a pegar a nivel del paladar y estos ganchitos que van a estar adheridos a este acrílico también se van a acoplar a muelas que vas a tener obviamente en la parte posterior para crear estabilidad y cuando tú enganches como esa plaquita que se va a enganchar de las muelas delante de esa plaquita va a estar el diente pegado que va a simular el diente que tú perdiste si ese acrílico tiene un diente delante y tú perdiste ese diente cuando tú encajes la parcialita se te va a encajar ese dientito es como si yo tuviera ahí una parcialita cuando me la quito se me cae ese diente pero tú que sacarme los ganchitos de aquí atrás eso es una parcialita eso es algo de los más económicos que puedes hacer pero mayormente nosotros los odontólogos lo indicamos o cuando el paciente no tiene mucho presupuesto o cuando vamos a realizar un procedimiento mucho más complejo pero el paciente no se quiere ir con ese hueco quiere que tú se lo tapes con X o Y cosas pero que se lo tapes ¿de acuerdo? esa es la parcialita pero quizás vámonos un poco más profundo porque estamos hablando acá de prótesis que se pueden quitar y poner dentro de esto también existen las PPR o prótesis parcial removible que al igual que la parcialita se va a remover pero en vez de ser de acrílico este es de metal y tiene la peculiaridad que puede soportar mucho más dientes adheridos a su estructura que una parcialita una parcialita que es de acrílico su estructura se puede fracturar mucho más fácil que una prótesis parcial removible que también tiene ganchos de metal pero el armazón es de metal no de acrílico va a soportar mucho más la carga masticatoria pero para esto se deben hacer ciertas preparaciones en los dientes para que puedan soportar dicho dicho aparato dicho aparato removible en el caso de que a usted no se le haya extraído solamente un diente o que les trajeron el último diente que le quedaba y se quedó totalmente sin dientes lo que se conoce como edéndulo una persona que ya no tiene dientes existe otra manera de rehabilitarlo aunque existen personas que se han extraído todos los dientes y no se rehabilitan y andan así con la cara de viejitos y no les importa creo que luego de una cierta edad hay personas que no les importa como se ven si se ven feos si se ven viejos pero entiendo yo que en estos tiempos de modernidad y en estos tiempos donde la apariencia juega un papel fundamental a la hora de ganar una perfecta buena impresión tanto para una oferta de trabajo como para crear relaciones o incluso hasta en la intimidad o crear relaciones sentimentales tenemos que velar por nuestra apariencia física de igual manera le quería decir que cuando un paciente se encuentra totalmente edéntulo o sea sin dientes existen las prótesis totales que son también pues un artefacto completamente de acrílico que este obviamente no va a tener ganchitos de metal porque no hay dientes donde agarrar y que va a reemplazar todos los dientes conocido como las coloquialmente famosas planchas a él tiene una plancha eso es lo que es una prótesis total con dientes diaclíricos de duratón y boclar diferentes dientes diferentes materiales de dientes dependiendo de la complejidad y el presupuesto que usted tenga estos se van a retener por succión por eso es que hay que tener un hueso fuerte y el problema es que cuando extraemos dientes y no los rehabilitamos y duramos años y años con un diente sin rehabilitar o con la boca sin dientes el hueso se reabsorbe se retrae y mientras más tiempo usted dure sin dientes menos hueso usted va a tener y va a ser mucho peor para poderlo rehabilitar de igual manera existe otro método que creo que tuvimos la oportunidad acá en Plan Médico de poderlo hablar con la participación de la doctora Bisely Vargas quien es también mi colega odontóloga y es periodoncista e implantóloga estuvo hablando sobre los implantes que también le puedo invitar a que vaya a la plataforma de YouTube pero esta vez al canal de Cachicha TV para que pueda ver esa entrevista en donde ella explicó los pros, los beneficios las desventajas de implantarse obviamente y valga la redundancia un implante dental pero por qué nosotros recomendamos implantes dentales aunque obviamente todo el mundo conoce que es mucho más costoso por qué indicamos implantes dentales vamos a saber esto luego de una pequeña pausa comercial y cuando regresemos también quiero hablarle un poco sobre las coronas dentales y los famosos puentes que eran muy utilizados en tiempos antiguos pero ahora se está optando mucho más por la rehabilitación con implantes por los beneficios que puede traer y por la mutilación que usted puede recibir al momento de realizarse una corona o perdón o un puente fijo así que quédese con nosotros porque regresamos en breve el COVID-19 mejor conocido como coronavirus es un virus que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves para su prevención recomendamos seguir las siguientes medidas evitar el contacto cercano con personas afectadas por infecciones respiratorias lavarse las manos de forma frecuente especialmente antes y después del contacto directo con personas enfermas y sus entornos mantener una distancia de un metro entre personas aproximadamente evitar tocarse los ojos nariz y boca evitar compartir espacios cerrados con gran cantidad de personas recuerda más vale prevenir que curar y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De dónde venimos, qué hacemos y qué le entregamos. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias por quedarse sintonizando Plan Médico, el programa más visto de salud interactivo a nivel digital. Si en este momento usted se acabó de integrar al programa, pues ya puede ver el título. Estamos hablando sobre cómo rehabilitar los dientes que por consecuencia y por situaciones desafortunadas se tuvieron que extraer de su boca, obviamente. Y antes de la pausa, pues hablamos de esas consecuencias y pues hicimos una retroalimentación de un tema antepenúltimo que hicimos también sobre la extracción dental. Y pues sugerimos ciertos aparatos que pueden ayudar a la rehabilitación como una parcialita, una prótesis parcial removible o PPR, una prótesis total. Y le queríamos darle entrada un poco al tema de los implantes, de las coronas y obviamente antes de poder hablar de implantes, quiero hablar un poco sobre las coronas dentales o los puentes, los famosos puentes. Cuando usted pierde un diente o un órgano dental, una de las formas de rehabilitarlo es con algo fijo. Muchas veces las personas acuden a consulta, muy a menudo, y dicen doctor yo quiero que usted me ponga el diente pero que no se me quite, que no se me lo esté quitando y poniendo, algo que no sea removible, algo que sea fijo porque me da asco. Me da asco estarme quitando y poniendo un aparato y que limpiándolo para cepillarlo. Hay muchas personas que son así y que entienden eso y que quieren algo fijo. Pero no tienen el poder adquisitivo quizás para hacerlo con un implante dental. Entonces, en este caso, uno le recomienda un puente fijo. Un puente fijo, lo que son coronas adheridas, coronas pegadas. En el caso de que usted tenga estos tres dientes y le falte este, para poder rehabilitar ese que faltó, hay que poner una corona aquí. Una corona aquí y que de esas dos coronas se sostenga una corona que va en el medio, que va a reemplazar el diente. Se oye muy bonito y esto va cementado, no se va a quitar. Se oye muy bonito. El problema es, o quizás no es un problema, sino la situación que se va a presentar en tus dientes es que para poderle poner coronas a estos dientes, hay que tallarlos. Hay que hacer una remodelación del esmalte, que es un término mucho más bonito. ¿Qué es una remodelación del esmalte? Hay que poner esa coronita fina, fina, para que pueda soportar y darle entrada a la corona. Porque no podemos poner una corona encima de un diente que está bueno, porque si no va a ser más grande. Tenemos que tallar la coronita, el diente, la corona del diente para poner entonces el capuchón, para que se parezca al tamaño que tenía antes. Y de esos dos capuchones viene pegado del medio. El problema es que porque Juan se perdió y se portó mal, va a pagarlo Pedro y va a pagarlo Miguel. Gente que no tienen que ver con eso, quienes se llevaban bien con Juan, con el que se perdió. Van a tener que pagar el precio, de tener que ser intervenidos, de tener que ser tallados para reponer un diente que se perdió. Y en la gran mayoría de los casos, nosotros los odontólogos serios, recomendamos realizarle un endodoncia o un tratamiento de canal a los dientes que van a servir como pilares que van a recibir las coronas que van a estar ancladas con la corona faltante. Para evitar un dolor posoperatorio y un dolor que puede venir 2, 3, 4, 5 años después. Pues por eso es que nosotros prevenimos mejor la parte de dolor y realizamos tratamiento de canal en los dos dientes que están al lado del huevo que van a recibir la corona para que no te molesten en un futuro. El problema de este procedimiento es que no te permite pasar el hilo dental. Que aquí si viene el grandioso beneficio de realizarte un implante dental, una estructura de un material de titanio biocompatible, o sea, el cuerpo lo asimila de manera correcta, el cual va a ser acoplado a tu hueso, va a ser atornillado en tu hueso y va a simular la raíz dental. Y a ese implante se le va a atornillar luego, se le va a acoplar una coronita, ya sea de metal porcelana, de cirponia, lo que usted decida y para lo que alcance su bolsillo. Sin tener que topar los dientes de al lado. Y se puede pasar el hilo dental porque no están pegadas las coronas. Por esto es que nosotros abogamos mejor por implantes dentales. El único inconveniente podría ser, obviamente, que vivimos en un país del tercer mundo, donde no todos están bien económicamente y no pueden pagar un implante dental. Y no pueden pagar dos implantes dentales. Que se le pueden ir aproximadamente 40, 50, 60 mil pesos, hasta más, por un implante, dependiendo del profesional y lo que él pida por él. Ese es el único inconveniente, pero es la mejor manera de rehabilitar un diente, un implante dental. Ya las coronas, los puentes fijos, perdón, no se utilizan tanto porque esto va a traer una mutilación de los dientes que están al lado. Por eso es que le decimos a los pacientes, yo te puedo poner una parcelita mientras tanto. Y es mejor hasta que tú consigas quizás el dinero para ponerte un implante dental. Es lo que yo haría en mi caso. Es por esto que tenemos que velar, señores, por la salud de los dientes. No por cualquier dolor queremos sacar el diente. No por cualquier incomodidad o por mala noche queremos extraernos el diente. Porque yo le digo, usted va al médico por un dolor de una oreja, o porque le duele un ojo, o porque le duele un dedo, y usted no va al médico para que le saquen el dedo. Usted no va al médico para que le corten una oreja, sino para que le sanen la oreja, para que le sanen el ojo, para que le sanen el dedo y le quite el dolor. De igual manera, debe venir al consultorio para que le calmen el dolor de muelas, y luego de calmarse el dolor de muelas, que por eso está con una anestesia en el momento, preguntar cuál es la mejor opción para que ese dolor ya se me quite, pero no tenga que extraerme el diente. Y prepararse, señores, la odontología no es barata. Incluso para estudiar odontología hay que invertir mucho dinero, y si hablamos de especialidad, ni se diga. La odontología es costosa, y no puede usted estar acostumbrando a pedir rebajas, a pedir ofertas, porque tú no estás vendiendo zapatos. Tú aquí no vendes una cartera, tú aquí no vendes un producto, aquí tú vendes un servicio de salud, y con la salud no se hacen rebajas. Nunca he visto a un especialista, a un cardiólogo, a un neurólogo, a un nefrólogo, haciendo una oferta de dos por uno por evaluación, o por diagnóstico, o por el tratamiento. Esos costos no varían, porque con la salud no se puede jugar. Si yo te hago una oferta, significa que voy a utilizar materiales de mala calidad, en la gran mayoría de los casos. O sea, que cuando hablamos de salud, olvidémonos de las ofertas, que sí lo podemos ver en comida, en aparatos electrónicos, en productos de belleza, pero no en salud, con la salud no se juega. Con la salud se puede venir a pedir ofertas. Tú no puedes pensar que vas a ir a un lugar a sacarte una muela con 500 pesos, como que tú eres un robot, o como que un tornillo que te van a quitar. Señora, hay que sacarse eso de la cabeza, que nada más tengo 500. No, vaya preparado con 1,000, con 1,500, con 2,000, 2,500, 3,000 pesos, cuando vaya a un consultor, ya sea para sacarse un diente o para otra cosa. Porque es con su cuerpo, su cuerpo no es algo que usted va a dañar y va a coger otro cuerpo, tiene que cuidarlo. Y como tiene que cuidarlo, tiene que darle lo mejor. Y como nosotros trabajamos con personas, no con un maniquí, tenemos que cobrar por algo que nos costó estudiar y que estamos poniendo el conocimiento que adquirimos durante muchos años para que tú tengas salud y poderte resolver tu problema. Así que tenemos que dejar de pensar, ah, que nada más tengo 300, 400, que fulano me la saca 400, entonces, ¿por qué no bajando de fulano? Porque sabes que con 400, 500 pesos no te van a hacer un buen trabajo. O porque un chiquero, también ni aire tiene, ni esteriliza los instrumentos, un sillón todo dañado. Ah, que Jim me están cobrando 2,000 por una muela. Pero tienes que saber que te está ofertando limpieza, pulcritud, aire acondicionado, materiales estériles, conocimiento, garantía del trabajo. Todo esto hay que sopesar. Este ha sido, señores, el programa del día de hoy de Plan Médico. Espero que les haya gustado bastante. Nosotros entregamos este contenido con mucho amor, con mucho cariño, con mucha responsabilidad, tratando de hacer un contenido de calidad con un valor agregado para que usted pueda disfrutarlo. Y obviamente, cuando usted sienta la necesidad de utilizar el conocimiento que de manera gratuita se le entrega acá en Plan Médico, pues tenga la oportunidad de hacerlo y encontrar cualquier inquietud sobre la salud en el vasto repertorio de programas que tenemos en la plataforma de Cachicha TV, cachicha.com y la página de Cachicha a nivel de Instagram. Muchísimas gracias por siempre darme su apoyo, por dar el apoyo también al doctor Rafael Guzmán. Le pedimos que compartan el contenido y que sigan esperando mucho más del programa número uno de salud a nivel digital, Plan Médico. Bradley Guzmán se despide con mucho cariño. ¡Suscríbete y activa la campanita!